Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Voz. El consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, charlamos, conversamos. Aquí nos entretenemos todas las tardes en Telemedellín. Y en Telemedellín también tenemos un parque donde queremos que ustedes vengan, se aprovechen de él. Estamos muy contentos además porque la página TripAdvisor nos tiene con una alta calificación y dice que es uno de los lugares ya icónicos de Medellín. Las personas que nos visitan desde otras ciudades o desde el mundo han dicho lo rico que es venir acá. No solamente porque pueden ver lo que era el vivero municipal con todos los árboles, incluso con la fauna que todavía llegan árboles y están aquí por un rato cuando van pasando en sus viajes, sino también porque también tenemos ardillas y otros animales que habitan este parque. Es perfecto para los niños, para las familias, se viene un puente, entonces feliz puente, pueden venir acá sábado, domingo, lunes, el domingo tenemos varias actividades. Entonces este parque es de ustedes, está en Villa Carlota, Carrera 43F, 1860. Y le recordamos también para este puente tenemos el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Parigüeleando con Vos y Parigüeleando con Vos, que rico saludarlos, como todos los días, cuatro de la tarde muy puntuales. Entonces aquí es que hacemos el llamado para que quienes apenas están conociendo nuestro programa, pues se queden aquí, deben permanecer en Parigüeleando con Vos. Si quieren saber un poquito sobre esos temas de ciudad, o a veces tocamos temas jurídicos relacionados con trámites, de esos engorrositos que no sabemos cómo hacer Natalia, o temas de salud que también incluyen o vinculan salud mental. Eso es Parigüelear, eso es venir aquí a escuchar a unos especialistas que saben de esos temas y a ustedes les abrimos esa línea telefónica para que Parigüeleen con ellos, para que conversen y conversen también con nosotros. 268-6033, 268-6033. Entonces en unos minuticos apenas les contemos cuál es el tema de hoy, pues entonces ya saben que se pueden comunicar con nosotros a esa línea telefónica. Natalia, ven, antes de que entremos en materia con el tema de hoy, es que a mí se me olvidó que nosotros casi nunca mencionamos, siempre nos quedamos con las ardillitas y con los animalitos, y a mí se me perdió. Usted sabe que aquí había un conejo así gigante, no lo he vuelto a ver, y Doña Iguana, aquí hay de todo. Entonces yo quiero también, como dicen por ahí, ponerme cañerito, es que encontramos de todas las especies. ¿El conejo se...? ¿Qué hay? Me está diciendo que no se volvió a ver. No le voy a decir por qué más bien. El conejo no se murió. Pero en todo caso hay muchas especies bonitas. Sí, señor, entonces ustedes tienen que aprovechar para disfrutar de toda esa fauna y flora que hay precisamente aquí en Telemedellín, Canal Parque. Entonces, Natalia, ¿qué tal si empezamos a hacer un poquito de contexto? Porque aunque es una tarde alegre y venimos con puente, feliz fin de semana, lo que les vamos a desear, pues también tenemos que tocar unos temas que son un poquito más trascendentales. Y es que resulta que en el contexto, no solamente en nuestra ciudad, en el contexto nacional, sino en el ámbito internacional, cada vez vemos más el tema del maltrato contra las mujeres. Y ese tema del maltrato contra las mujeres no solamente se da de forma física, también hay maltrato psicológico y hay muchas maneras de maltratar a nuestras mujeres. Y parte de esa problemática también está con el concepto, el autoconcepto que tienen muchas veces las mujeres. ¿Cómo es ese autoconcepto? ¿Cómo es esa autoestima que se ha dado precisamente a lo largo de su existencia? ¿Cómo se reflejan y cómo podríamos erradicar más bien la violencia contra las mujeres? Eso es parte de lo que vamos a tocar hoy, pero tiene un componente bastante interesante, Natalia, para mí absolutamente novedoso. No sabía, por ejemplo, que en parte del programa vamos a tocar muchas de esas problemáticas asociadas con la alimentación de las mujeres que han sido sometidas, que han sido maltratadas. ¿Usted le había encontrado relación alguna vez? Yo no lo sabía realmente, lo digo con toda la humildad. Y hoy precisamente vamos a tocar esos dos componentes en Parigüeleando con vos. ¿Se nos puede contar un poquito más? Andrés, yo tampoco lo sabía. Vamos a hablar entonces de la erradicación de la violencia contra la mujer. Es un llamado muy grande que se está haciendo no solamente para Medellín, Colombia, sino para todo el mundo. Solamente en Colombia, 1,080 mujeres fueron asesinadas hasta el 20 de febrero del 2019. Esto nos pone a pensar muchísimo. Mujeres también que a veces están en situaciones de vulnerabilidad. Mujeres que tienen que seguir siendo víctimas de pronto de otra persona porque dependen de él o de ella económicamente. Entonces, vamos a hablar de esto, pero también de lo que usted había hablado. ¿Cómo de pronto las mujeres tienen bulimia o anorexia? ¿Por qué? Porque han sufrido de secuestro, de secuestro emocional, psicológico. También han sido abusadas. Entonces, todo esto lo vamos a ver hoy en Parigüeleando con vos. La línea telefónica es 268-6033. Hable con nuestros especialistas. Usted no tiene que decir su nombre, pero si usted necesita ayuda, aquí estamos, aquí están los especialistas para ayudarle, para orientarlo, orientarla. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera especialista del día. Ella es Consuelo Grajales Valencia, profesional en desarrollo familiar, comunitario, educativo y orientador de la familia. Lidera procesos de autocuidado en las personas y en las comunidades, promoviendo el autoconocimiento, la autovaloración y el desarrollo de sus potencialidades. Interviene en los procesos familiares desde la perspectiva del pensamiento sociocultural y crítico. Investiga las condiciones del medio familiar, comunitario y social que posibilitan o restringen el desarrollo de sus miembros y propone alternativas de cambio. Consuelo, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, muchas gracias por la invitación. Consuelo, hablemos de lo más general, la violencia contra la mujer. ¿Usted por qué se ha dedicado a estudiar este tema en nuestra ciudad? Este tema me llamó mucho la atención por las mismas problemáticas que varios profesionales de las ciencias sociales encontraron en los Estados Unidos. Allá mismo en los Estados Unidos, más o menos como de la investigación que se hizo en 1998, ellos encontraron cómo la mujer estaba siendo maltratada, asesinada y esto llamó mucho la atención a ellos y empezaron a ver el por qué. Porque las causas son muchas. Tenemos ahí como son la falta de autoestima, el amor propio, las relaciones disfuncionales en la familia, todo esto va afectando a los niños. Entonces, también se encontraron cómo los medios agresivos de la comunicación también estaban afectando bastante a los niños. Y encontraron cómo a partir de que se ve por la televisión películas muy agresivas y si los niños están mirando de 10 minutos cada agresión y un asesinato cada 30 minutos, esto va... Y si un niño ve dos horas al día, está recibiendo más de 17 estímulos en el mismo día y esto va dañando, digamos, el comportamiento del niño. Porque encontraron cómo los niños, después de que dejaban ver las películas y fuera de eso que pasaban a los videojuegos, cómo estos niños eran más agresivos. O sea, tenían comunicación agresiva con los padres, las respuestas eran llenas de odio, se veían estresados. Entonces, esta investigación hizo que otro investigador de las ciencias sociales, él se llama Strauss-Helens y William Eros, encontraron cómo esto estaba afectando mucho a las familias y dieron un diagnóstico muy crítico y duro, como fue, que de 20 a 30 en 100 mujeres iban a ser maltratadas en la edad adulta por su cónyuge. O sea, que es el primer llamado que usted está haciendo, que los padres de familia nos dejemos con los niños y el manejo que hacemos con los medios audiovisuales, con la televisión y los juegos interactivos. Sí, señora. Y vamos a hacer una cosa, Natalia. Primero, recordarle la línea telefónica. 2-68-60-33, 2-68-60-33. Recuerden que nuestro tema es cómo erradicar la violencia contra las mujeres. Natalia, y yo sé que antes del programa habíamos hablado, porque nos gusta desglosar muy bien que fuéramos con algunos de los temas puntuales. Ahorita vamos a ver algunas de esas manifestaciones de la violencia, que era lo que teníamos ahí pendiente. Pero ahorita que nos está hablando Consuelo, si quiere, lo desglosamos también, porque se dan muchas causas de violencia contra la mujer, o más bien algunas de estas causas, son precisamente la falta de autoestima y amor propio. Nos vamos por esas, autoestima y amor propio. Y la segunda, que también me llamó bastante la atención, si quiere, para que la tengamos ahí, las relaciones disfuncionales de la familia. Vamos por ese lado, Natalia. Entonces vamos a desglosarlas las dos, por favor. Vamos a mirar algo muy importante. El amor propio es algo que se aprende a lo largo de la vida, y se aprende en el hogar. Cuando la mujer está carente de ese amor propio, porque el amor propio son las relaciones conmigo misma, tener ideas y pensamientos positivas de mí misma. Y cuando una mujer es violentada, pierde todo este amor propio y toda esta autoestima, porque se bloquea. Se bloquea para luego hacer planes en su proyecto de vida, que sea corto o largo plazo, sufriendo dependencia. Consuelo, discúlpame un segundito antes de pasar al otro. El amor propio, si le estuviéramos hablando a los televidentes, imagínate las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué preguntas se hace la mujer para saber si tiene amor propio o no? Sí, esas preguntas serían cómo me respeto, cómo respeto mi cuerpo. O sea, si nosotros, los seres humanos, aprendemos a respetar mucho nuestro cuerpo y sobre todo las personas que están violentando, porque es que el llamado más es para aquellas personas. Por eso tenemos que empezar a erradicar este maltrato desde que el hombre y la mujer, porque aquí también tenemos que involucrar al hombre. Si el hombre tiene amor propio porque se respeta su cuerpo, cuida su vida, ¿no es cierto?, cuida sus órganos vitales, entonces se da cuenta que si da un golpe a otra persona, está maltratando ese cuerpo, puede dañar un órgano. Bueno, porque uno de los maltratos físicos es daños en los ojos, daños en el oído, pérdida de los hijos, o sea, abortos, ¿sí? Muchas veces las mujeres, ¿y ahora qué está pasando? O sea, en un tiempo eran esos. Hoy ya que está pasando la pérdida de la vida. Entonces, cuando un hombre y una mujer han interiorizado, que hay que respetarse, que tienen que tener ideas propias, ideas positivas, personas, ellos van a empezar a tener mucho más autocuidado. Mire, tenemos muchos autocuidados y nos hablan de muchos autocuidados, en la calle, para pasar una calle, para comportarnos en el trabajo, para cuidarnos de la violencia callejera, pero no nos hemos tenido el autocuidado, algunas mujeres en cuidar su cuerpo, en hacer respetar su cuerpo, ¿sí?, como un órgano vital y mental, ¿sí?, porque allí se va a afectar la parte psicológica. Consuelo, sí, termine. Entonces, a partir de ahí es donde es muy importante aprender a ganar este amor propio y decirle a las mujeres, algo muy importante para las mujeres es, que si un hombre la ha violentado una vez, vuelve y lo repite. Si ese hombre no ha recibido capacitaciones, ¿sí?, porque cuando el hombre pega, el hombre tiene un problema, hay una insatisfacción. Entonces, tenemos que empezar a buscar qué le pasó a ese hombre también. Y de ahí es que tengo los talleres educativos para sensibilizar a la mujer, donde se dice, el cuerpo es agrado. Ahora sí la voy a interrumpir un momentico, porque como decimos aquí, se nos va a despachar. Sí. No, porque entonces enseguida vamos a tocar los talleres. Muy importante eso. Ya estamos planteando el problema y ahorita planteamos como esas soluciones y sobre todo los aportes que se pueden hacer con personas que están alrededor precisamente de otras que viven la violencia contra las mujeres. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres, dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres. Es que quiero, Natalia, que recapitulemos, porque entonces aquí ya sabemos cómo es, por dónde es que tenemos que tocar este tema. Entonces, primera conclusión que podríamos sacar en esta parte del programa es que cuando hablamos de ese rol entre hombres y mujeres, es fundamental la formación desde pequeños. No solamente de las mujeres para que se respeten, sino de los niños, de ese entorno de violencia en el que los estamos formando, en el que los estamos educando. Si los estamos educando en un entorno de mayor violencia, entonces hay mayores posibilidades de que cuando crezcan van a ser violentos con las mujeres. Eso sería algo que entendimos. Sí, vamos por ahí. Esa es una de las primeras. La segunda es que si no nos enseñan, no nos enseñan ni enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a quererse, a respetarse y a autocuidarse. Obviamente, cuando crezcan, no van a respetar su cuerpo, no se van a cuidar. Por ahí vamos, entonces. Por ahí vamos. En este momento. En esa autovaloración. Entonces, sí, quería como que retomáramos, porque es importante que esas claridades le queden a los televidentes de Pari Volando con Voz, porque a partir de ahí es que ustedes nos pueden llamar a esa línea telefónica 268-6033. Por ahí queda resuelto Natalia o quiere que avancemos con las relaciones disfuncionales de la familia o le queda algo pendiente de este tema. Quería que desglosáramos un poquito, o sea, la violencia contra la mujer, tenemos maltrato psicológico, violación conyugal. Muchas personas no saben o muchas mujeres no saben que no siempre el esposo o la pareja tiene que acceder sexualmente a la esposa y ella siempre tiene que estar dispuesta. Entonces, ¿por qué no desglosamos un poquito violación conyugal, feminicidio, violencia sexual y acoso? Entonces, empecemos por ese maltrato psicológico. Sí, vamos a mirar que el maltrato psicológico es cuando la mujer ya se siente incapaz, se siente abandonada, se siente sola. Es una persona que es incapaz de tener habilidades, tanto para enfrentar problemáticas y resolver crisis. Por eso muchas veces estas mujeres entran en depresión y esta parte sí ya es muy difícil, por eso estamos previniendo. Y aquellas mujeres que ya han sufrido la violencia, entonces tratar de siempre buscar apoyo. O sea, la mujer debe empezar a buscar apoyo para salir de esas dolencias y de esos problemas que le han generado esos maltratos. ¿Por qué viene de quién? El dolor que más sienten ellas es porque el maltrato viene de la mano de la persona amada. Y esto deja una huella muy grande en la mujer. La violencia contra la mujer, entonces, no es solamente la violencia cuando le pega un hombre o una mujer a otra mujer. Puede ser entonces la violencia psicológica. Vamos a ver qué es la violencia conyugal, el feminicidio, violencia sexual y acoso. Vamos a seguir hablando de cómo erradicar la violencia contra la mujer. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos y hoy pariboleamos de salud mental. Hoy estamos hablando sobre cómo erradicar la violencia contra las mujeres. Y para quienes apenas están llegando a la audiencia de Pariboleando con vos, pues les contamos que ya les vamos a presentar a los invitados, pero tenemos una serie de temas aquí por desarrollar, porque Natalia nos estaba diciendo ahorita, hay que hacer unas definiciones. Y sí, me apunto a eso, Natalia, porque todavía necesitamos aprendernos, aprender, formarnos mucho más en violencias contra las mujeres para evitarlas, porque muchas veces las acciones no son conscientes, entonces debemos tomar conciencia de ellas. 268-6033 para que ustedes nos llamen. Esa es otra tarea que tenemos ahí pendiente. Pero también presentar a nuestros invitados para que ustedes sepan con quién van a Paribolear. En primer lugar, Consuelo Grajales, Valencia, ya es profesional en desarrollo familiar. Y en este momento se une a nosotros también William Ramiro Muñoz. Él es nutricionista, dietista de la Universidad de Antioquia. Dietista clínico, comunitario y experto en educación nutricional. Y su presencia es precisamente porque, como hicimos contexto al principio del programa, todas estas violencias contra las mujeres muchas veces derivan en algunos trastornos o desórdenes con la alimentación. Entonces es lo que tenemos pendiente. Pariboleando con vos, bienvenido. Salude rápidamente a su audiencia porque tenemos una llamada, William. Muchas gracias. Con el micrófono bien pegadito. Muchas gracias. Realmente para mí es un placer estar acá con ustedes y para estar también con todo el público que ustedes tienen e informarles para que aprendan, para que puedan hacer como todas las intervenciones que en este caso están en sus manos. Bueno, ya tenemos llamada. Natalia, por favor. Tenemos una llamada desde Robledo. Ana López, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, Andrés y a los invitados. Qué ricas esas pariboleadas hablando con ustedes cada tarde, esas tomaditas de tinto. Estos temas tan interesantes que nos traen a nuestros hogares. Nos hizo acordar del tinto. Que Andrés lo empiece a servir porque nos hizo acordar del tinto, Ana. Muy querida, muy querida. Me hizo regañar a que usted no. Continúe. Bueno, más de hacerles una pregunta a la doctora Consuelo, es como un aporte y un comentario de manera muy personal. Fui también una mujer maltratada dentro de mi matrimonio, violada. Tuve también maltrato psicológico. Y una de esas cosas que me llevaron a pensar y actuar fueron algo muy difícil en mi vida. Que me comí el cuento de que yo era una mujer inútil, que como yo dependía de un esposo económicamente y emocionalmente, él abusaba de ese punto de vista, de llenarme en mi cabeza, de que yo no servía para nada. Este aporte lo quiero hacer en el sentido de que en este momento hay muchas mujeres como yo lo fui una vez en mi vida. Me comí el cuento de que era incapaz de hacer cosas, de ser una profesional, de ser realmente la mamá que soy. Porque ese ser que yo amaba, me comía el cuento de que sí, de que porque como él me decía esas palabras, yo era realmente una persona inútil. Pero en el cabo de los tiempos ya fui mirando, analizándome, retomé mi vida de nuevo porque vi que realmente estaba en una relación totalmente tóxica, mala para mi vida. Entonces tomé las herramientas y la decisión de hacer un cambio. Pero una de las cosas que yo sí veo que hoy en día las mujeres si nos estamos mirando es que nos estamos dejando llevar es porque el hombre nos quiere amarrar, es porque él solamente nos sostiene, nos sostiene económicamente. Entonces nos vemos como amarradas y aferradas a esa relación. Entonces es momento de que las mujeres también tomen la decisión de amarse y que decidan realmente qué es lo que quieren para su vida, cuál es realmente su felicidad, si estar al lado de una persona que realmente la maltrata o que realmente es una mujer que realmente quiere tomar su decisión de vida para seguir adelante. Les agradezco mucho, mucho. Ana, a ti muchísimas gracias por compartir tu experiencia Parigüeleando con vos, Ana. Muchas gracias. Creo que retoma dos puntos que ya habíamos planteado. Uno es la violencia conyugal. También ahorita estábamos hablando de lo que es el maltrato psicológico, Ana, lo siento muchísimo, pero también esa dependencia económica que la mujer de pronto se aguanta la violencia, el maltrato, porque depende económicamente de su compañero o de su compañera. Sí, Natalia, esa es la que se llama la violencia económica, donde la mujer se convierte en objeto, ella misma se pone en esa situación y por el mismo maltrato psicológico, ella se cree que es un objeto más. Y debido a esto no mira sus capacidades, sí, para trabajar, para depender de ella misma y para tener fuentes de economía. Bueno, estábamos también ahora preguntándome, Natalia, sobre la violencia sexual. La violencia sexual es aquella, como la dijo la señora, donde ya es obligada a realizar una relación sexual que ella no quiere. Entonces, allí hay maltrato y hay obligación y deber y sometimiento. Porque la idea de las personas y de las parejas es que para llevar esa relación sexual, entonces, a ver un convenio, ¿no es cierto? Es mirar cuándo lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, todo es en acuerdos. Pero cuando ya el hombre impone la fuerza, entonces es allí donde se va a presentar ese maltrato, porque ya el hombre la quiere someter a lo que ella no quiere. Bueno, 268, 60, 33, 268, 60, 33. Hoy estamos privilegiando sobre cómo erradicar la violencia contra las mujeres. Y para quienes están llegando a la audiencia, pero igualmente con vos, hablando de la problemática, ya tenemos mucho contexto precisamente y queríamos avanzar en el programa, iniciar con algo que complementa, que realmente para nosotros ha sido novedoso, William, y es saber que muchas de estas violencias, que no necesariamente tienen que darse en edades más adultas de las mujeres, pueden también generar algunos trastornos alimenticios en las mujeres, por ejemplo, como la bulimia, como la anorexia. Bueno, usted nos contará mucho más sobre eso. Entonces, hablemos un poquito más de ese contexto, porque eso viene incluso desde que son muy pequeñas. Desde ahí podría ser entonces que se geste toda esta problemática psicológica en las mujeres, pero que deriva en términos de su alimentación. Eso es muy cierto, Andrés. Nosotros estamos observando en este momento cómo a partir del trabajo con lo social y lo médico hemos logrado intervenir ya en menores edades. Generalmente se veía la anorexia y la bulimia en personas desde los 15 hasta los 25 años, pero nosotros tenemos unas sociedades acá y unas formas de vida muy diferentes. Entonces, hemos intervenido a los niños desde el mismo preescolar, hablando de la anorexia y la bulimia, para que el niño no agreda a la niña, para que la niña también respete su cuerpo y vemos cómo desde el principio en la familia es donde se ha generado esa violencia. Cuando nosotros intervenimos a un niño y empezamos a hacerle una manipulación, por ejemplo, vea el helicóptero para que usted pueda comer bien el barquito. O sea, empezamos a hacer que el niño, que por sí es manipulador, que el niño viene siendo egoísta tanto hombres como mujeres, y nosotros le enseñamos esa manipulación, él va a seguir manipulando. Y como a un niño se le alimenta muchas veces, le hacemos una comida que él no es capaz de comérsela, porque la porción es demasiado grande, y lo obligamos a comer allí, estamos violentando y estamos generando esa violencia, que luego en la familia se va a transcribir en la misma posesión que hace, por ejemplo, el hombre. Hoy en día la mujer ha tenido como ese despertar de la liberación femenina, y que puede trabajar, y que ella también es independiente, y muchas veces hasta sostiene el marido, y el marido sigue manipulándola y ejerciendo sobre ella una presión de miedo, que es el que se inventó desde el principio. Desde que empezamos a tratar a ese niño desde la infancia, le metimos ese miedo, lo obligamos, y estamos generando todo ese temor, y ese temor es que se pega como toda esta relación. William, digamos rápidamente, ¿qué es la bulimia y la anorexia? Muy bien, entonces, estos trastornos alimentarios son diferentes. La anorexia nerviosa viene de una que puede ser compulsiva, donde la persona está estresada y no consume alimentos, pero hay otra que es purgativa, donde la persona se está metiendo purgantes, laxantes, el temor, el miedo que les estaba hablando yo ahora, es un miedo a engordar, ellas no piensan en que están delgadas, sino que, ¡ay, sí, cómo me engordo! Me voy a llenar de grasa. La bulimia, la persona no es capaz como de consumir pequeños alimentos, todo tiene que ser en grandes cantidades, y luego es el atracón, entonces vomita, eso produce los daños a nivel dental, porque todos los ácidos se van hacia la dentadura. Las úlceras esofágicas, una cosa que nosotros llamamos un callo palmar, de estar metiendo los dedos a la boca y generando ese vómito. Bueno, vamos a hacer una cosa, para que enseguida, me parece también muy pertinente lo que dice Natalia, seguir definiendo, hay que aprender, hay que formarnos, hay que formar a nuestro público también, para que podamos entender realmente de lo que estamos hablando, no solamente para que nos quede como un aprendizaje para el día de hoy, sino como una reflexión para nuestras vidas y la de nuestros hijos. Entonces, 268-6033, nos llama en este momento para parigüelear desde el barrio Las Palmas, Mauricio Trigos, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, parigüeleando, ¿cómo están? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Mauricio, cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene o qué aporte quiere hacerle, de pronto, a este tema que tenemos hoy? La verdad, dando de canal en canal, llegué a este y... Se amañó. ...el tema fue muy contundente, y es lo que vivimos realmente cotidianamente. Sí, señor. O sea, los hombres vemos en las mujeres, en este caso, como llamaba la otra televidente... Consuelo, sí, señor. Ah, Ana López. Vemos la mujer como un objeto. O sea, me incluyo como hombre, porque, o sea, los somos, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? De que como el hombre trabaja, y entonces da el aporte, solamente vemos en ella que ella tiene que estar en la casa, barriendo, trapeando, y le cortamos, como se dice vulgarmente, los pies. Sí, señor. No la dejamos caminar. Cuando realmente la mujer tiene un gran potencial, ilegalmente está hasta desprotegida. Lo que ahora es que viene, con este marco jurídico del feminicidio, y eso, eso viene de ahora. Sí, señor. Pero, ¿de qué se viene todo eso? De que anteriormente las mismas mujeres, digamos, las mamás de nosotros, las abuelas, tenían que vivir así... Sometidas. Sometidas. Sí, señor. Esa es la palabra, sometidas. Ellas queriendo hacer, o sea, expandir sus alas y quedarse ahí 30, 40 años viviendo esa situación. Sí, señor. ¿Qué pasa ahora? De que la mujer de ahora no está así, o sea, no, yo tengo derechos, yo también puedo volar. Sí, señor. Eso es lo que, o sea, el llamado de... que yo quiero hacer... Sí, señor. ...como hombre y para las mujeres es que... ...hay que abrir las alas. Sí, señor. Las mujeres, rescatar lo que ellas son, valorarlas como son, no como el objeto sexual, el objeto de que tiene que organizar la casa, el objeto de eso. Es brindarle como hombre un apoyo para que ella también pueda cumplir sus sueños. Sí, señor. Mauricio, vea, nosotros queremos, en primer lugar, invitarlo para que no solamente sea un accidente, que lleguemos ahí y nos quedemos, porque en PariVelando todos los días tenemos temas muy importantes para usted y para todos los televidentes. En segundo lugar, agradecerle porque si nos vio y de una vez se decidió a participar, pues que lo siga haciendo. Y en tercer lugar, por esa reflexión, necesitamos que los hombres nos pongamos precisamente en este lugar y compartir desde lo que nosotros vemos, desde lo que nosotros vivimos. Entonces, un abrazo muy fuerte de parte del equipo de PariVelando con Vos y le vamos a contar a ver qué piensan nuestros invitados, pero después de unos mensajes institucionales. No se muevan desde sus televisores, que ya seguimos aquí en PariVelando con Vos. Estás viendo PariVelando con Vos. ¿Cómo erradicar la violencia contra la mujer? De eso estamos PariVelando hoy con Vos. Estamos PariVelando con Consuelo Grajales, profesional en desarrollo familiar, y también con William Muñoz, experto en educación. Antes de nuestro promo, de nuestro corte a mensajes institucionales, estábamos hablando con el señor Mauricio Trigos, y él nos hacía un llamado, él hacía un llamado a la sociedad donde a la mujer se le debe valorar, no como un objeto sexual, no como un objeto para arreglar la casa, para barrer, para trapear, sino como un ser humano que puede tener alas, salir adelante y hacer muchísimas cosas más que esto. Vamos a tener entonces lo que la experta nos quiere decir hoy sobre lo que Mauricio acaba de contarnos. Entonces, Consuelo, cuéntenos, ¿usted qué piensa de lo que dice Mauricio? Sí, para Mauricio, realmente me alegro mucho de ese concepto tan bueno que tiene, de ese acompañamiento que se le debe hacer a la mujer y el de no maltratarla y dejarla que tenga sus propias alas y no cortarlas, como desafortunadamente ha pasado en los últimos años. Y vamos a ver que la problemática más grande empezó desde el 2014. Desde el 2014 fue donde ya aquellas mujeres que denunciaban el maltrato psicológico y físico pues era menos, pero en el 2014 empezó a hacer más. ¿Por qué? Porque ya se empezó a ver el femicidio. Entonces vemos cómo el femicidio es ya cortar la vida. O sea, que ya no estaban pegando, ni estaban dando golpes, ni bajando la autoestima. Estaban ya matando, porque ese es el concepto del femicidio, matar a la mujer por el hecho de ser mujer y por la incapacidad que tiene el mismo hombre en algunas ocasiones y algunos hombres, porque no son todos, en algunos hombres para llegar en una conciliación con la mujer. Y en medio de una rabia, por una falta de control de sus emociones, llegaba a este fatal accidente. Bueno, 268-6033, 268-6033. Por ahí estamos pendientes de recibir sus llamadas. Por favor, un poquito de paciencia, porque quisiera que avanzáramos un poquito con William para que no dejemos ahí pendiente un tema. Y es que como estamos hablando también de esos trastornos alimentarios asociados a la violencia contra las mujeres, entonces eso nos puede dar un poquito más de contexto también para las preguntas de nuestros televidentes. Porque, por ejemplo, algunas mujeres que son maltratadas de cualquier modo, física, mentalmente, pueden tener trastornos para comer más o comer menos. ¿Cuál es la relación directa con eso? Si esta relación, Andrés, es, digamos, directa. Si una persona es violentada, cuando la persona consume sus alimentos, no piensa, sino que se relaja y por eso entonces la bulimia empieza a comer por ansiedad y cada día va a estar más pesada. Entonces eso hace que esa autoestima se disminuya. Entonces la persona siempre va a estar más predispuesta al otro. Entonces el otro la manipula con más facilidad. ¿Por qué? Porque ella no se está queriendo. Porque ella se está dejando manipular, como decía el señor. Que la desbajan y entonces la desmotivan y no es capaz como de salir de allí. O piensa, no, dependo pues de él, entonces tengo que darle todo su gusto. O cuando es al revés, cuando la persona ya no come. Entonces en sí misma, en su propia identidad. Y no es capaz, se ha visto que es dentro de la adolescencia y hacia la pubertad donde se generan los problemas de anorexia. Porque no tienen como una definidad todavía de género sexual y tampoco quieren desarrollarse. Le tienen miedo a crecer, le tienen miedo a la vida. Entonces esto es supremamente delicado. Hoy hemos visto como estos trastornos son más en las personas de extractos altos. Las personas de extractos económicos bajos son muy difíciles de que nos presenten estos cuadros porque son niños que no tienen como esa facilidad de acceder al producto. Nosotros estábamos desde la alcaldía de Medellín trabajando para llevarles ese suplemento alimenticio que se llama el desayuno, el alimento escolar, el almuerzo, que los niños tengan la comida siquiera para que estén más tranquilos, que no sean agresivos, que no se nos generen estos problemas de conducta. Pero si la persona se da cuenta que es psicológico lo que su hijo tiene, inmediatamente debe asesorarse, buscar nuestra ayuda, porque hemos visto como el 84% de los casos nos están dando muy buen resultado. Pero de todas maneras nos queda un 16% de casos muy delicados, más clónicos, más difíciles. Pero que con este trabajo que está haciendo hoy en día, que llamamos el otro holístico, donde es la medicina, la psicología, todo junto hemos logrado estos resultados. Consuelo, entonces cuando usted interviene una familia porque hay violencia contra la mujer, digamos el esposo o la pareja acepta que está violentando a la mujer, ¿Cómo intervienen los procesos? ¿Cómo se da ese trabajo? ¿Cuánto son las citas? Ayúdenos un poquito a entender esos procesos. Sí, mira, estos procesos y las citas deben ser más o menos de cada 15 días, porque hay una falla de pronto en algunas instituciones, porque apenas les dan dos citicas o tres, con eso no tiene. La paciente, tanto el hombre y la mujer y la pareja, deben intervenir primero el hombre, luego la mujer y luego los dos, para ir entendiendo los descargos, porque la mujer cuenta algo y el hombre cuenta algo, entonces nosotros tenemos que hacer un análisis donde está el nudo, donde está la agresión para poder entonces llevar el apoyo a la persona. Se atienden desde las intervenciones individuales, grupo familiar, para que todo el grupo familiar empiecen a mejorar sus relaciones, su comunicación, su afectividad en el hogar, porque como vimos que toda la problemática viene desde la misma familia, desde la misma relación, entonces allí lo que nos interesa es el equilibrio, el equilibrio y la sinergia de la familia. 2-68-6033, para que ustedes nos llamen ahí, estábamos muy pendientes de la llamada de Envigado, desde Envigado nos llama Elkin Vasco, muy buenas tardes, Pari Volendo, con vos. Muchas gracias. ¿Cómo está, don Elkin, cómo le ha ido? Bien, ustedes, para felicitarlos por el programa maravilloso. Muchas gracias, don Elkin. Sí, lo mío va a ser más bien corto, yo estoy escuchando el programa y veo de que las mujeres hoy en día con la liberación femenina no se trata de lo que muchos hombres pensamos de que son liberadas, y ellas no son liberadas, sino que a ellas lo que hay es que colaborarles, porque si están estudiando, es lógico, la mujer debe salir adelante con su estudio, ella consigue su profesión y hay que ayudarlas. ¿Ayudarlas en qué sentido? Uno también debe ser de la cocina, uno también debe ser del oficio, o sea, uno trapear, barrer, ayudar a organizar la casa, atender la cama donde uno duerme, organizar el clóset, eso es parte de que uno sí se preocupa por ella y que a la mujer hay que quererla, porque la mujer hoy en día mantiene mucho trabajo cuando está en la casa, desde que se levanta hasta que se acuesta, que el desayuno, que despachan al marido, que los niños, que el arribo de la casa, entonces esto va para todos los que me conocen, los amigos míos, en fin, etc., de que a las mujeres hay que ayudarlas mucho, porque no la tratemos de eso débil, las mujeres antes son muy guapas porque trabajan más que nosotros y adelante. Sí, señor, don Elkin, muchas gracias y un abrazo muy fuerte por esa reflexión que está haciendo. Y efectivamente, aquí básicamente la conclusión es, hombres y mujeres trabajar de la mano en todo. Aquí es cuando cabe la pena resaltar la igualdad, no equidad, no, la igualdad de género. Las tareas son compartidas, los proyectos son compartidos, los sueños, las metas y los logros son compartidos. Entonces eso es una reflexión muy bonita y se le agradecemos a usted, don Elkin, por paribular con nosotros. ¿Ustedes le quieren aportar algo a lo que nos dijo don Elkin? Muy importante lo que dice don Elkin y algo muy importante que tenemos que ver ahí, porque él habla de que debe haber un acompañamiento en ayudarle a la mujer, pero acá hay algo, hay que rescatar algo. Lo que pasa es que las personas y los hombres y las mujeres son buenos. Lo que ocurre en ocasiones es que tienen malos comportamientos y cuando llega la dificultad, muchas veces se bloquean y uno de los dos pierde el control. Entonces en una pareja, por ejemplo, muchas veces es el chocolate muy caliente, va a salir el esposo a trabajar y encuentra el chocolate demasiado caliente, o se le cayó el botoncito a la camisa. Entonces en vez de decirle de buenas maneras y pedirle la ayuda, o él mismo irá a prepararse el chocolate, entonces empieza ¿qué? Empieza la problemática en la pareja. Y ahí es donde se ven los problemas desafortunadamente, que son hasta bobos, problemas bobos, y resulta un maltrato psicológico, físico, o muchas veces ¿qué? El feminicidio. Entonces ahí es donde tenemos que tener hombres y mujeres inteligencia emocional, ¿y el manejo de qué? El manejo de todos esos, digamos, de todas nuestras emociones primarias, como la rabia, como la ira, como el odio, y ser tolerantes. Porque cuando nosotros somos tolerantes con nuestra pareja, en nuestra familia, vamos a evitar muchísimos, muchísimos problemas, y nos estaría presentando lo que hoy estamos viendo en la ciudad, que a finales del 2018, hasta, como dijimos ahora, hasta la víspera de la mujer, desde la Internación de la Mujer, ya teníamos 1.080 mujeres muertas. Bueno, ¿cómo erradicar la violencia en la mujer? Ya estamos viendo palabras claves, autoestima, tolerancia, respeto, y hemos hablado entonces también de equidad de géneros. Aquí no estamos peleando las mujeres contra los hombres, o las mujeres y las mujeres. Estamos hablando de trabajar todos juntos y construir una sociedad más equitativa. Estamos paribaleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Paribaleando con vos. Y seguimos Paribaleando con vos hoy sobre cómo erradicar la violencia contra las mujeres. Recuerden que ustedes pueden participar en este programa. Muy fácil, cojan el teléfono y marquen 268-6033, 268-6033, para que hablen con nuestros invitados. Ellos son Consuelo Grajales Valencia, ella es profesional en desarrollo familiar, y con William Muñoz, nutricionista, dietista de la Universidad de Antioquia. Bueno, enseguida vamos a pasar una llamada porque quiero que recalquemos algo que quedó muy, muy, muy importante en el segmento anterior, Natalia. Esas frases que nos ayudan precisamente a ir buscando cómo erradicar la violencia contra las mujeres. Nos hablaron de inteligencia emocional, de tolerancia y también de elevar nuestra autoestima. Pero entonces, para que enseguida, que sé que a usted le quedó también sonando, si tiene más preguntas por ahí pendientes, vamos a resolver primero esta inquietud que tiene desde la floresta Olga Ramírez. Muy buenas tardes Paribaleando con vos, Olga. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido usted? ¿Cómo ha estado, Olga? Doña Olga. Bien. ¿Cómo que bien? Cuéntenos a ver qué le queda por ahí. Sí, porque ya uno con esta edad ya tiene de todo. No, de todo no, muy rico. En ese momento es que puede disfrutar de muchas cosas, con mucha tranquilidad. ¿Qué más que puede estar serena, viendo televisión y disfrutando y seguir aprendiendo? Vea que por eso está llamando o no, porque quiere aprender más. Claro que sí. Cuéntenos pues qué quiere saber hoy. Vea, miren, a mí me dejó el esposo con ocho hijos, pero todos muy pequeños, muy pequeños, y él es presionado de una empresa muy buena. Sí, señora. Y nunca me dio un subsidio familiar. Cuando menos pensé, me dejó, se fue, y ya. Consiguió a otro señor y se fue, y ya. Y a usted le tocó toda esa responsabilidad sola. Sí, pero yo soy muy pinchada. Pues a mí me quedaron con mucha moral, o moral o bobada, porque yo morí como mujer, pero viví como mamá. Sí, señora. Entonces, nada, que a mí nunca me interesó otro hombre, pregué mucho, sufrí mucho, pero levanté mis hijos, tengo ocho hijos, y todos son unos verdaderos hijos. Qué bueno, qué bueno. Y entonces él me dice que si yo lo embargo, él me quita el servicio médico. Entonces eso es lo que me mantiene, me tenía atada. Y entonces no hago nada porque él tiene derecho a darme a mí, porque yo soy la esposa, tengo 77 años, y tiene que darme la alimentación. Sí, señora. Entonces, no sé qué hacer. Bueno, doña Olga, vamos a ver precisamente qué le puede recomendar Consuelo sobre esas búsquedas que pueden realizar nuestras mujeres a partir de esas problemáticas particulares que tienen. Por ejemplo, cuando se da esa situación en una persona, en un adulto, en una persona mayor como doña Olga, ¿a dónde puede acudir para recibir el respaldo de las autoridades para hacer valer sus derechos, en este caso también como cónyuge, así se haya sido abandonada por su esposo? Bueno, para doña Olga, quiero rescatar que tuvo un amor propio grandísimo y se hizo responsable de sus hijos. Lo otro que hay que decirle a ella es que se debe buscar un abogado de familia. Me puede, más adelante vamos a dejar mis teléfonos, me puede llamar, porque en este caso sí necesita la asesoría. Es decir, si ella dice que se separó, que tiene hijos, no sé si es divorciada, nos faltó saber esa parte. Un poquito más de contexto. Solamente supimos que la dejó, pero si ella en este momento no se ha separado, ella puede empezar a gestionar esa separación y donde si tienen bienes, el señor debe, bienes de la casa, carro, el señor le toca la mitad, o sea, hay que separar la sociedad de los bienes conyugal, entonces le falta esa parte a la señora. Entonces se puede comunicar conmigo en los teléfonos que más adelante daremos para decirle entonces el paso siguiente, que por eso ella no se preocupe, no, no le tiene que quitar lo de la salud, sino que antes posiblemente le toques más. William, violencia contra la mujer también es cuando un hombre o una mujer están constantemente diciéndole a la mujer, ve, pero es que como que te engordaste, ve, es que como me gusta esta modelo, como está de linda y de flaca, o mira a tu amiga como está de flaquita, eso también es violencia y tiene que ver entonces con estos temas de nutrición que usted nos estaba hablando. Explíquenos un poquito usted qué ha visto en sus consultorios. Sí, mira que empieza la persona a dejar de consumir los alimentos y es el primer síntoma. Hay unas cosas que nosotros podemos observar en el paciente cuando deja de consumir el alimento, se llaman síntomas adrenérgicos, se empieza a presentar en la mañana hipoglicemias, dolores de cabeza, punzadas, mareos, tembladera, desaliento y es por qué, porque piensa que dejando de consumir el alimento entonces va a solucionar el problema de la figura y el que deja de comer muchas veces se engorda más. Tanto se engorda el que come por tragón como el que no come porque baja la proteína en sangre y se produce una cosa que se llama hipoblemia y la persona se va hinchando. Entre más días menos come y está más gorda. Por eso es tan importante que ustedes en primer lugar entren a que se prevengan los problemas, a que las ayudas se den a tiempo. No hay que esperar hasta que se dé el feminicidio para buscar el profesional. Cuando usted empieza con la primera agresión inmediatamente busque la ayuda a que eso se soluciona porque vamos a estar interviniendo todos los profesionales y ayudando a la persona para que salga de estas características. Una gastritis producida por una deficiencia de consumo empieza el ardor en la boca del estómago, el estrés más horrible, el dolor que pasa hasta la espalda y son enfermedades psicosomáticas. Vemos que muchas enfermedades no son directamente de órganos sino que empezaron muchas veces en la parte de la mente, de la psicología de la persona. Hay que cambiar el Swiss. No podemos pensar que porque me casé con esta persona soy su propiedad. No, es que cada uno de nosotros es una persona independiente que debe respetarse. Hasta donde las cosas duren, hasta allí se van las cosas. Pero no podemos dejar que las cosas progresen y que ya se vayan a estas alturas de estos daños que estamos haciendo. Ya en este momento hay una legislación que nos ayuda un poco y que esto es necesario, pero tenemos que intervenir todos. Bueno, Consuelo, y porque no aprovechamos esta oportunidad para que le demos algunas luces, algunas herramientas a esos o a esas televidentes de Paribuelando con Voz porque usted tiene unos talleres. ¿Cuáles son esos contenidos muy rápidamente? ¿Dónde pueden acceder a esos talleres? Y también a una publicación que usted tiene relacionada con todo este tema. Solo si solo la rompen el silencio de la soledad. Sí. Ese, por favor. Entonces, hagamos un contexto rápido porque vamos a acabar ya el programa, pero queremos que de pronto ellos puedan acudir a esas publicaciones y también a los talleres. Sí, vea, en este momento tengo los talleres que se llaman El cuerpo es sagrado, acá no hay maltrato, solo conocimiento y emprendimiento. Porque como hemos venido hablando en todo el taller, se va a hablar de cómo adquirir el amor propio. Porque ya vimos que muchas mujeres lo pueden perder, entonces es potencializar y fortalecer el amor propio, la línea de la vida, o sea, el conocimiento de sí mismo, cómo conocerme yo y conocer la pareja. Para conocerme y conocer la pareja, tenemos que desarrollar la línea de la vida, que la línea de la vida empieza desde que nacemos hasta la edad que tenemos. Entonces, allí se ve todo este proceso para que la gente mire cómo se desarrolló su vida desde los cero años hasta los diez, de los diez hasta los veinte, de los veinte hasta los treinta, de los treinta hasta los cuarenta, hasta la edad que está, para ver cómo fue esa relación familiar. Y de allí empezar a trabajar y potencializar, ¿para qué? Para sacarlos de ese estrés, para que las personas recapaciten y mejoren esa relación. ¿Primero con quién? También conmigo mismo, con usted mismo y luego con el otro. Sí, señora, pero venga, como ya se nos va a acabar el programa, no nos podemos quedar sin decir dónde encuentran entonces esa información sobre los talleres o líneas telefónicas donde se puede comunicar. Usted nos dirá cómo pueden contactar. Sí, tengo varias. Aquí pueden, en las redes sociales está, está, arroba, consul, v, ese es en Instagram. Mi teléfono celular es el 305-457-2999. Y también tenemos el de Facebook, que es Consuelo Grajales Valencia. Ahí me pueden encontrar para todos estos talleres, para las conferencias que voy a editar con el nutricionista, para trabajar toda esta parte de cómo vamos a erradicar y cómo estamos haciendo, y qué parte es de que enseñarle a la mujer y al hombre cómo mejorar. Hoy pariveleamos con Consuelo Grajales, profesional en desarrollo familiar, y con William Muñoz, experto en educación nutricional. Pariveleamos sobre cómo erradicar la violencia en las mujeres. Gracias por estar con nosotros y quédense con nuestra programación porque en Telemedellín siempre con vos. Gracias. 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 Gracias.